Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bonjour à tous. Gracias, y por supuesto para mí es un gran honor, en representación de toda la ciudad de Marbella, como alcaldesa por supuesto, pero creo que en nombre de la ciudad, porque hoy es un gran día para Marbella, el dar la bienvenida, querido Enric, como presidente de Club Med, querido Yihad, como presidente de Magna Hotel y Resort, creo que han sido muchos los momentos que hemos tenido para compartir y por lo tanto todavía es, si cabe, más reconfortante después de lo que hemos tenido que pasar. Porque es cierto, o sea, a nadie se le escapa que un proyecto de esta envergadura, de esta magnitud, con una inversión tan importante, un proyecto estratégico, no ha sido fácil a lo largo de todo este, durante todos estos años. Efectivamente este hotel, como todo el mundo sabe, en el 2004 cerró y desgraciadamente hubo muchísimos problemas que no se llegaron a solucionar hasta que en el 2012 un grupo empresarial muy serio, encabezado por el doctor, el padre de Yihad y él mismo, decidió que apostaban por nuestra ciudad. Aquí desgraciadamente, y lo recordaba con algunos compañeros, además representantes sindicales, habíamos tenido que vivir momentos dificilísimos porque no es solamente que el hotel hubiera cerrado con lo que eso suponía, es que había muchísimas familias que no habían cobrado, que todavía estaban pendientes de nómina y que se habían mantenido al frente de lo que era una justísima reivindicación. En aquel momento, en el 2012, cuando llegó un proyecto tan serio, emblemático para la ciudad y sobre todo una apuesta tan decidida, cuando económicamente suponía un esfuerzo tan importante, para mí como alcaldesa fue el tener enfrente a un grupo que sabía, que quería y que había apostado por Marbella. Por eso yo siempre os reconoceré que hayáis sido no solamente un gran grupo empresarial, apostando por este gran hotel, sino que hayáis tenido también la capacidad de poder dar esa salida y esas expectativas que tenían los antiguos trabajadores, todos y cada uno de ellos cobraron lo que se le debía por los anteriores propietarios y creo que esa parte, a nivel empresarial, también hay que ponerlo en vuestro haber. Así que enhorabuena, creo que hay que dar las gracias, no solamente por eso, sino por haber elegido a una cadena tan prestigiosa como es Club Med y que además sea la oportunidad para que regrese a España y para que regrese a Marbella, porque efectivamente también aquí estuvo Club Med. Hoy es un sueño largamente acariciado, porque como les decía y como ellos han reconocido, imagínense lo que supone un hotel de esta dimensión, de esta magnitud, pero además sumado a dos años de pandemia con las dificultades que eso ha traído. Es una apuesta con seriedad, con consistencia y sobre todo con muchísima ilusión. Durante todos estos años hemos tenido la oportunidad de encontrar esos puntos de encuentro y precisamente por eso, porque no solamente ha sido el apoyo a nivel institucional, mío como alcaldesa y de toda la ciudad, sino un trabajo técnico detrás que ha hecho posible que dentro de diez días puedan recibir esos primeros huéspedes. En primer lugar, agradecer a todo el equipo que le diera a Kika por el esfuerzo tan importante que se ha hecho dentro del ámbito urbanístico. Acoger este proyecto se podrán imaginar que no era fácil, pero también es cierto que son muy, muy exigentes, muy exigentes y que no era fácil poder decir que íbamos a hacer algún proyecto que no fuera el de máxima calidad, como todos ustedes lo están haciendo y lo están viendo. Entonces, gracias a Kika, por supuesto, al área de industria, a Félix, que también nos acompaña, en fin, a todos los departamentos. Teníamos también por aquí al jefe de bomberos. O sea, han contribuido todos para que en tiempo y forma pudiéramos tener los permisos necesarios para dar el pistoletazo de salida en estos próximos días. Este hotel, lo habéis visto en el vídeo, nos ha presidido, está justo a los pies de la concha, está encima de nuestro casco antiguo. Es un emblema, es una seña de identidad y, por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo se ha ido modernizando esa imagen, cambiándola. 140.000 metros cuadrados de superficie de extensión, lo decía antes Nuria como responsable, y tenemos también aquí a Manuel como secretario general. Para nosotros es un gran orgullo el poder tener una oferta complementaria en nuestra gran oferta hotelera. Y tenemos aquí a Pepe Luque como presidente de AECOS. Supone un esfuerzo importantísimo a nivel privado, pero qué duda cabe que a nivel institucional es un reclamo que para nosotros, para nuestra promoción, para nuestra proyección como ciudad, es absolutamente indispensable, porque tenemos que seguir siendo competitivos. Un hotel con casi 500 habitaciones, que puedan albergar a más de 1.100 huéspedes, que puedan tener congresos y, por lo tanto, 16 salas, que puedan no solamente tener esa gran sala de exposiciones, de congresos, que puedan tener 1.200 personas a la vez, es un atractivo, es un aliciente, y es un complemento esencial para esa marca Marbella. Una marca que no hay que olvidar, y yo creo que hay que destacar hoy aquí, que ha sido la mejor valorada en cuanto a exclusividad en todos los destinos para este año 2022 a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!